Curso de maquillaje y cuidados para la piel ¿Quieres modificar el color de tu piel, mejorar tus rasgos, corregir u ocultar defectos o simplemente verte atractiva? Todo esto podrás lograrlo en este curso. Aprendiendo a cómo maquillarte y a lucir una piel limpia y hermosa. En este curso podrás encontrar datos interesantes para saber maquillar tus ojos, labios, etc. Así como también encontrarás información para saber cuidar tu piel y mantenerla sana. Si crees que el maquillaje no es tan importante, puedes ver el siguiente video donde famosas han sido vistas con y sin maquillaje, mira las diferencias. Un poco de historia El maquillaje no es cosa de hoy en día, sino que ha sido de utilidad para muchas personas a lo largo de la historia. Antes de profundizar en la aplicación del maquillaje, debes conocer el vocabulario necesario para este tipo de tema. Así podrás comprender de mejor forma la información que aborda este curso y ampliarás tu stock de palabras para poder explicar a otros lo que has aprendido. Si quieres comenzar a maquillarte, debes tener en cuenta varios factores para que tu piel luzca sana durante todo el día. Los pasos previos que debes seguir son los siguientes. Maquillaje de ojos ¿No te ha pasado que muchas veces lo dices todo solo con la mirada? Es por esto y por varias razones que los ojos son una parte vital del maquillaje. Con algunos trucos y retoques podemos hacer que nuestra mirada luzca más llamativa y atrayente. Una de las ventajas de maquillar nuestros ojos es que contamos con una gama de colores con los que podemos experimentar todos los días, en diferentes ocasiones y según el tipo de ropa que usemos. Puedes resaltar tus ojos según el color, si es de día o noche, según el tamaño, etc. Tips para distintos tipos de labios Labios hacia abajo Labios hacia arriba Labios muy delgados Labios muy gruesos Para maquillar los labios gruesos, toma el delineador de labios y perfila el labio siguiendo la forma de este, pero no por fuera, sino que justo por sobre la línea de los labios. En este caso, evita el gloss, ya que aporta más volumen. Quédate solo con un lápiz labial, idealmente en tonos oscuros y opacos. ¿Qué tipo de rostro crees que tienes? ¿Redondo, alargado, ovalado o cuadrado? Para todos estos tipos de rostro y más hay diversas formas de maquillarlos, descubre el tipo de rostro que tienes y aprende cuáles son los tips para poder lucir bella. Además te recomiendo algunos consejos útiles con los cuales comenzar. Cuidados de la piel Cuidados de la piel En este capítulo conocerás los cuidados que dé debe tener la piel, tanto en el hombre como la mujer. Aprenderás a distinguir los alimentos que te ayudarán a tener una piel más saludable y bella, entre otras cosas. Libros recomendados de cosmetología y maquillaje